Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Yo quisiera tomar, que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por culpabilidad. Repite eso último, como dijo. Así, no se puede, este, ¿cómo se llama eso? Cámara lenta. Pero, todos los que están ahí, piensan igual. Miren, puro científico. Así está en la ley, así está acordado ya. Entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por culpabilidad. ¿Cómo? ¿Pero por qué dijo? Por pendejo y por culpabilidad. Ah, eso es, eso es lo que muestro. Es que vale más mostrar esto que estar escribiendo, imaginando, no, pruebas. Este es el asunto. Y fíjense cómo su estrategia era la Corte, que pierda las elecciones y luego debilitado, lo quitamos. No les ha funcionado su estrategia, ni les va a funcionar, pero van a seguir y tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a hacerlo, más que la gente debe de saber. Y no sé quiénes, ¿quiénes son los que estaban ahí? Son parte de los trabajos firmantes, o sea, del mismo grupo. Pues eso es lo que está pasando. Este es un signo de la decadencia de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!